¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la temporada de Alberto Pablo Civil en la Liga Élite, el nuevo título de las Tunas en la Serie Provincial y conocerás a Dianel López-Amela, la novata del año en el Balcón del Oriente Cubano. El tunero Alberto Pablo Civil se ha convertido en el mejor pitcher de la Liga Élite del Béisbol Cubano y sus números así lo confirman. Civil Junior tiene 7 victorias con una derrota y además 8 juegos salvados. También exhibe promedio de carreras limpias de 0,56 en 30 entradas. Pablito estuvo 26 innings sin permitir carreras limpias y su promedio estuvo inmaculado. El tunero resultó esta semana el mejor jugador, un premio que coronó su trabajo al ganar en 7 días 3 partidos. El equipo de béisbol de las Tunas retuvo el título de la Serie Provincial al derrotar a Manatí en par de ocasiones. Los tuneros comenzaron perdiendo la final como visitantes con marcador de 5 carreras por 2, pero remontaron al ganar 2 partidos como locales 10 por 0 y 4 por 0. Los de la capital provincial se apoyaron en su picheo y en los bateadores Ernesto Olalana, León y Figueredo y Oberto Coca. Los equipos de Jobabo y Colombia se quedaron con el tercer y cuarto puesto respectivamente. El béisbol tunero iniciará el 2023 concentrando a la preselección, de donde saldrán los leñadores que participarán en la Serie Nacional 62. La tiradora Adianet Zamela López resultó la novata del año en las Tunas. Adianet ofreció declaraciones a Agenda Deportiva. Bueno, me siento muy feliz todo ese sacrificio que hemos tenido en el transcurso de este año. Todas esas felicidades han tenido resultados y poco a poco van llegando las noticias. Bueno, creo que cada quien quiere mejorar, como todo. Vamos poco a poco mejorando, haciendo nuevas marcas. Obviamente queremos más medallas y más medallas, no, más logros. Avanzar cada quien poco a poco. Y ahora viene muchísimo mejor el equipo porque para el juvenil tenemos a Richard también. Y van a ser unas muy interesantes competencias este año y va a haber muchos logros. El esgrimista Aniel Sotolongo es uno de los 10 mejores atletas del año 2022 en las Tunas. Aniel logró la medalla de bronce en el Campeonato Nacional y la única de las Tunas en la especialidad de espada en su historia. Para mí significa mucho porque me pasé un buen tiempo entrenando con mi papá, que fue un quema grandísimo de preparación y de mil dos cosas, sacrificio. Y bueno, bastante agradecido y bastante contento con mis resultados. Fue un año de preparación fuerte, pero salió el resultado. El equipo de agricultores que integran los peloteros de las Tunas y Granma se convirtieron en los primeros clasificados a los play-offs de la Liga Élite. Varios tuneros han tenido protagonismo durante la etapa clasificatoria y le han dado colorido a esta fiesta béisbolera. Los hermanos Jordanis y Josvani Alarcón, Rafael Viñales, Juníes Quilarduet, Andrés de la Cruz y el lanzador Alberto Pablo Civil se han robado este espectáculo y han regalado grandes actuaciones. Con los agricultores clasificados, solo queda por conocer el resto de sus acompañantes y todo parece indicar que serán los centrales, tabacaleros y portuarios. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Giannetti y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!